vamos a a presentar a nuestra invitada Amparo de verdad bienvenida a programa satélite ha sido realmente un placer conocer bueno no muchas gracias a todos ustedes el placer es mío estar aquí con ustedes en satélite y sobre todo miren la conciencia que todos estamos de azul ya te diste cuenta yo también bueno mi azul es un poco fuerte pero pero todos llegamos de azul no Amparo estos dos siempre tienen el mismo color algo extraño como si estuvieran no viven en la misma casa es que eres mi parte genérica oye Amparo bueno tú tú eres una actriz que has representado unos papeles muy interesantes bueno el último que vi fue el de enfermeras y te tocó un papel complicadito ¿no? porque esta señora bastante intensa no tiene nada y quería todo ¿qué pasó allí? ¿fue muy difícil? este es un personaje de que existe y la y a veces la realidad es mayor que la ficción y es que es una mujer que no ha podido superar ese pues haber acabado esa relación ¿no? y está ahí metida sobre todo pues dañando interfiriendo en la en la próxima relación pero todos los personajes son ficción y parten por supuesto de un referente en este caso real de lo que puede ser una mujer sobre esta línea en lo amoroso ¿no? ¿en qué papel de todos los que has hecho? porque has estado en Francisco el matemático azúcar Pedro el escamoso bueno hay una lista larga allí vecinos que también el cartel el cartel también estos dos son noveleros sí sí se la saben todas ¿cuál ha sido el papel digamos que tú te has identificado más? ninguno 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 para mí como actriz precisamente me he preparado para hacer de otro así y eso es lo que me gusta hacer de otro ahora por supuesto trabajo con mi cuerpo y mi voz que son mis herramientas básicas y fundamentales para poder crear esos personajes pero no yo diría que que ninguno aunque tienen pinceladas de lo que uno puede trabajar en el emocionar o en alguna motivación para poder en un proceso de creación de ese personaje ¿no? a ti no te ha pasado porque a muchas actrices le pasa que asimilan características de su personaje y a veces por ejemplo Jennifer Aniston esta actriz de tan cotizada decía que a veces no sabía si estaba filmando o era parte de su vida también ella pasó mucho tiempo en ese programa si era demasiado hablando nueve diez años si no podía ver la realidad pero en francisco el matemático también fueron casi que de seis años si lo que pasa es que si yo he escuchado eso aquí en colombia con algunos compañeros pero yo mi papel fundamental es emocionar al otro si y hacerle creer al otro esa mentira dicha verdad pero no es para mí yo realmente en mi trabajo pues estoy muy comprometida con lo que hago pero yo tengo la capacidad de que salir del trabajo y adiós yo me convierto en soy amparo y ya no hay ningún problema si en la casa suelo hacer algunas unas actuaciones no le vayan a decir a mi esposo para los que no saben ella es esposa de Jorge Herrera otro tremendo actor oye que difícil a tú te imaginas dos tremendos actores bueno y tu hijo él ni por ahí de la actuación pero hace una ejerce una profesión que es creativa que es la la cocina no es desde muy chiquito se inclinó para allá de hecho las cámaras nunca le gustaron a mí me hacían entrevista pero con su hijo y a mí me tocaba pagarle hijo yo te pago cuánto vas y listo yo te pago y me haces en la entrevista y llegábamos al sitio pero va a haber cámara mamá no no va a haber cámara y efectivamente llegamos me y ustedes de amparito con quien vino no yo vine con mi había desaparecido y entonces nunca le gustó sabes nunca le gustó como estar al frente de las cámaras pues muchas gracias y y si también no sé si es que se cansó también de ver a sus padres en este mundo pero también para él era pues muy cotidiano no como 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 por ejemplo con mateo cuando los veía a ustedes haciendo su trabajo pues es lo mismo y y muy cotidianamente pues nos acompañó durante mucho tiempo pero él desde muy chiquito se inclinó por la por la gastronomía y es lo que hace hoy en día bellísimo me parece que rico tener un hijo que le cocine pero no tan bueno sabes porque en casa herrero cuchillo de palo yo a veces llegaba y hijito mírelo ahí tan guapo se parece al papá pero versión mejorada en verdad que sí y yo llegaba a la casa y hijito hazme una un platico y me decía no mamá eso es lo yo vengo cansado de trabajar eso es lo mismo que tú llegas a la casa y yo te diga hágame una escenita y pues no tú no quieres yo te digo yo yo llego a la casa y estoy almorzando y carina pone el programa a todo volumen y acabamos de salir de la oficina porque yo tengo que analizarlo sí claro hay que analizarlo pero pero mateo me arma una pataleta por dios carina estamos en 2021 existen audífonos también no tienes que ponerlo en la sala cuando estoy comiendo bueno yo cuando lo visito me si me consiente bastante eso es importante bueno yo yo le quiero dar el chance a mis compañeros y no apoderarme de amparo tengo muchísimas preguntas yo estoy encantado con nuestra invitada acá más que todo con el personaje de pedro el escamoso del fina fue muy difícil o sea de de inventarse ese personaje bueno cuando uno uno se le entrega el libreto pues no hay un por cómo hacerlo realmente eso es una creación de del actor de hecho por eso nosotros estamos en una gran discusión para poder tener también unos unos derechos sobre autor porque somos nosotros los que creamos entonces ese personaje es esta serie es una comedia si la de vecinos es una comedia y dentro de la comedia porque la televisión se maneja en dos géneros que es el melodrama y la comedia como yo tengo una formación teatral pues ese personaje en particular tenía licencia para poder exagerar en la proxemia y la quinesis y su forma de actuar entonces eso a mí me llegó pues súper y y tuve compañeros muy chéveres que fuimos poco a poco construyendo los personajes y con sarita que era mi hija pues nos entendimos muy bien nos entendimos muy bien y pudimos crear mucho los personajes me me divertí cantidades no se imagina yo creo que ahí se refleja un poco cuando uno goza mucho de lo que está haciendo verdad que sí no y cuál es el reto más grande en ser actriz por lo menos en colombia cuál es para ti cuál cuál ha sido ese reto que a veces te hace pensar dos y tres veces bueno yo nunca he pensado pese a lo difícil que es ser un un actor un actriz en nuestro país yo me incliné de los ocho años de edad incluso luché muchísimo porque en mi época pues además una mujer que quisiera dedicarse a las artes escénicas pero no era no sólo mal visto sino que los padres se preocupaban pero es que usted de qué va a vivir de qué va qué va a comer con este con este hobby que para mí que para mí es una una profesión sí yo yo soy egresada de la escuela de teatro de bellas artes en cali soy maestra en la universidad de antioquia en medellín y creo que lo más difícil es precisamente eso en este país en nuestro país no hay una conciencia gubernamental y también de las de de nuestro pueblo realmente como debería ser como por ejemplo países europeos donde ir a ver una obra de teatro está dentro de la canasta familiar si no lo consideran una inversión para ellos mismos claro que es en nuestro país no y este tema de la pandemia lo que ha hecho es evidenciar más porque no estaba no nos quedamos mal en la pandemia no nosotros veníamos ya de hecho súper mal y lo que ha pasado es que se ha evidenciado más no claro todo se aumentó se aumentó sí yo creo que eso es difícil cuando un país como el nuestro que necesita tanta cultura pues no está ese apoyo nos toca a los actores pues trabajar con las uñas y encima de eso también digamos en la industria hay ciertas fallas yo creo que y esto quizás degrada la profesión en contratar actores que no son profesionales que no se han preparado para eso como es trabajar con personas que eso te frustra a veces que difícil que difícil sí porque en colombia pareciera que la actuación no es una profesión cuando lo es y además es una contradicción con los avales que da el gobierno a universidades donde salen profesionales en colombia hay alrededor de 18 universidades donde salen o maestros en o licenciados en o arte dramático con énfasis en dirección o en actuación y uno no entiende cómo entonces a la contratación puede ir cualquiera pues eso redunda sobre todo en la calidad de los programas que el público ve y al público no se le engaña por eso estamos en una etapa yo diría que bastante difícil en la calidad de nuestros trabajos sí y a mí me ha tocado en el set me dicen amparito ayúdeme con él digo pero es que primero usted sabía que no era actor segundo pues yo tengo mi trabajo de crear un personaje sí es es bastante difícil yo tengo la esperanza que con la ley del actor que está encaminada para allá pues algún día antes de morirme pueda ver que realmente se contraten y se respete nuestra nuestra profesión porque hay gente nueva muy talentosa pero por ejemplo tú además de ser actriz también tienes una academia no de o tienes tu agencia de talento bueno yo he trabajado a lo largo de 20 años como productora inicialmente empecé con mi empresa etrusca producciones donde dictaba talleres a nivel nacional e internacional de formación con maestros aprobados y aceptados que han tenido un estudio y que están acordes a lo que van a dictar yo monto mis propias obras con mi grupo teatro exacto también vendo las obras de mis compañeros y hacemos obras de acuerdo a los intereses de nuestro cliente pero precisamente por eso de darme a la tarea de que la televisión hay una cantidad porque se necesita gente nueva y eso está maravilloso porque uno va en la etapa y uno va saliendo y vienen los jóvenes esto está muy bien pero pero entonces como soy docente también me encontraba una cantidad de talentos que no encontraban como ese camino porque tampoco entienden el lenguaje audiovisual un actor preparado de teatro puede llegar al audiovisual siempre y cuando usted comprenda cómo se maneja el en términos actorales ese ese lenguaje en la bucemia en la quinesis en mi voz etc y en el 2019 empecé representando un grupo de chicos pues nos llegó la pandemia nos paramos ahí aprovechamos el tiempo para prepararnos ya unos hablaban otro idioma para que aprendieran otro idioma para que tuvieran otro complemento en canto en danza y para que entendieran sobre todo cómo es ese medio así que nosotros arrancamos prácticamente en febrero en febrero fíjate hoy no sé siempre a a jorge le preguntamos cómo era el ambiente en las filmaciones de beti la fea y nos contó algunos digamos algunas anécdotas cuál ha sido la mayor digamos situación de repente graciosa o complicada en pedro el escamoso cuando cuando se estaba filmando bueno pues ustedes saben que la historia de cómo se llamaba mi personaje doña delfina sí porque era prima con la otra chica bueno no me acuerdo y entonces delfina pataquiva entonces resulta que la historia mía era que esta mujer siempre tenía moridos con los hombres y cuando se iban a ir a consumir el hecho los hombres se morían así pasó con el chino eso pasó con el chino o sea cuando iban a consumar se consumían no no sé se consumía pero pero ellos no se consumaba el acto sino se consumía su vida y entonces eso era terrible porque yo andaba en la calle y los hombres me decían no ve que no importa que me muera pobre Jorge no importa que me muera me gritaban oye acerca de eso te quería preguntar porque yo curiosamente estaba leyendo una entrevista con un actor americano americano que él hizo él era protagonista en este programa que fue no sé si pegó en colombia también no sé si escucharon cómo conocía tu mamá cómo conocía tu mamá 10 años creo que duró ese programa y él decía yo trato de conectarme completamente el programa porque cuando yo estoy andando en mi vida la gente me ve como ese persona y yo no soy él obviamente tú lo explicaste ahora mismo que tú no eres el personal eso es actuar cómo maneja eso cómo cómo se siente estar andando en tu vida y que la gente te vea como el personaje no como amparo con mira yo tengo una fortuna y es que bueno por ejemplo Jorge estábamos en puerto rico y él se quitó el bigote y se puso una gorra y dijo no es que ya nadie me va a reconocer y se había cortado el otro el día anterior el pelo y no está contento que iba bajando las escaleras de la del hotel y la y la señorita de la recesión le dijo don Erwin pero por qué porque Jorge físicamente tiene un registro muy fuerte y su voz y su voz entonces trata él podrá hacer lo que quiera nunca no 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 era terrible le gritaban desde la otra cera no Jorge es imposible es imposible en cambio yo eh logro generalmente yo en mi a la en la en la calle pues ando con mi gorra y mis gafas y yo no hablo porque en el momento en que yo hablo por la voz me reconoce la voz y entonces incluso a veces me dicen ay señora usted vino en estos días yo no hago o si no yo sigo así rápido y la gente cuando ya se da cuenta yo ya estoy lejos sí es 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 muy grato sí por un lado es muy grato porque eso quiere decir que la gente tiene un reconocimiento a tu a tu trabajo y es lo que uno hace sí pero por otro lado a veces la gente no entiende que tú eres un ser humano común y corriente y que algún día pues amaneces feliz otro no y que y que a veces estás ocupado y además pasan cosas absurdas y como como que casi todos los días me escriben pidiéndome un video para que yo salude al papá a la mamá al que va a cumplir años o que quieren la blusa que yo tengo no la comprenda parte no es que quiero la blusa que usted tiene entonces hasta exigente con la ropa imagínate para el video y como te ha parecido para aclarar estos son personas que no conoce que te escriben de la nada sí 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 claro además de cualquier latitud no por aquello de la la virtualidad hoy en día todavía más fácil que es una maravilla estoy todavía aprendiendo la pandemia me tocó pero yo estoy feliz yo estoy feliz también es difícil por la naturaleza del del de la televisión o sea ellos y ahora todavía más tú como persona eres estás a la disposición de esas personas así es cuando ellos te ven es como como si fuera la prima la hermana porque lo ve a diario exacto con el cine no siento que hay eso tanto porque es como la continuidad pero años de televisión ahora Amparo dice que ella le gustaría vivir en Barranquilla que es lo que te gusta de Barranquilla mira yo soy caleña como ustedes saben agradezco muchísimo a Bogotá porque Bogotá fue una ciudad que me recibió de verdad con los brazos abiertos pude desarrollar toda mi carrera y y también como como mujer no y tuve a mi hijo bueno muchas cosas que han sido gratas para mí pero a mí me encanta Barranquilla me encanta Barranquilla primero porque tú ves que es una ciudad que tiene una proyección creo yo que son de las únicas en Colombia si tiene una gran proyección arquitectónicamente en el arte se está moviendo mira yo estoy aquí y esto es una confidencia solamente para ustedes no vayan a decir nada estoy aquí en en Barranquilla porque vamos a desarrollar un proyecto un proyecto que yo considero que es muy importante en el sentido que se trata porque nuestro patrocinador lo que pretende es precisamente rescatar el talento local y eso y eso es fundamental porque los muchachos creen que tengo que irme a Bogotá no Bogotá hoy en día pues no es cuando yo llegué hace casi treinta treinta y cinco años imagínate es otra cosa la televisión es otra cosa digamos que yo ya no puedo vivir en la de la televisión como cuando yo empecé las novelas eran un año entonces tú tenías trabajo todo un año y cuando tú terminabas si eras juicioso pues podías comprar tu apartamento tu carrito o viajar hoy en día no los proyectos duran dos meses son más cortos nada 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 entonces eso es muy chévere por ese lado porque artísticamente no porque no haya existido en Barranquilla en Barranquilla lo hay desde ese rato sino que está evolucionando como debe ser sí lo otro es que me encanta el mar yo le pregunto a todos los barranquilleros cuando cada cuánto usted se mete al mar todos me dicen no no es que es calor no es que cuánto cuánto tres años hace 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 tres semanas que no voy bueno esa es la respuesta más más yo fíjate en mi casa yo quisiera ir todos los días de semana me encanta pero a veces no me hacen como dicen aquí el 2 y no solo es un poquito en la misma casa a mí me encanta también cuando quieran me llamas lo que pasa es que cuando uno está en la vida y tiene cosas que hacer es como eso pasa yo he vivido en miami en los ángeles o sea dos ciudades que allí mismo y cuando me voy digo por qué no disfruté más el mar y sabes que y sabes pasa mucho en el bueno ahora que tuvimos la pandemia que no podíamos ir al mar por ejemplo yo soy una persona que de niño voy a a rihuacha que tengo el mar ahí a dos cuadras y quemar entonces yo de entonces uno dice muchas veces uno no aprovechó esto por tenerlo tan cerca no cualquier día hoy es muy cotidiano como el tema de la pandemia yo estoy hay que ir y la pregunta mía va sobre el tema de lo que pasa en la música como si está incluye siempre porque los actores no reciben regalías por sus personajes cuando pasan tres y cuatro veces la misma novela te agradezco enormemente que me hagas esa pregunta mira ustedes recuerdan que aquí sucedió el apagón entonces las programadoras no solicitaron que por favor los ayudáramos porque estaban pasando crisis el apagón duró casi un año ocho nueve meses claro nosotros decidimos ayudarlo los de esa época pero cuando se acabó empezaron a involucrar en los en los contratos que no que dentro del dinero que nos pagaba estaba incluida la 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 regalías no la repetición pública porque la repetición pública logramos con la sociedad de gestión y con la ley que se llama afán y mique la 1403 claro lograr que nos pagarán la repetición pública pero no las regalías y en este momento estamos precisamente en una pelea con ellos pues una pelea entre comillas la realmente las programadoras nos han escuchado pudimos hacer unos acuerdos laborales con ellos inicialmente con la asociación colombiana de actores el acá del cual involucrada yo fui cofundadora del acá y realmente lo hago no no tanto por mí sino por aquellos que vienen y eso es importantísimo no entiende por qué es que somos el primer país en el mundo que no pagamos la regalía cuando se les pagan a ellos y muchos compañeros nuestros están en una situación de verdad lamentable eso que son que son actores que vienen han dejado un legado en este país que fueron los fundadores de la televisión colombiana y que en colombia además cuando tú tienes cierta edad yo por ejemplo ya no soy más que mamá en esos días me dijeron que quería ser un personaje de abuela buenísimo y yo dije jamás porque de mamá paso abuela y ya me muero cuando éramos niños uno veía a los actores y actrices y uno decía bien esa gente tiene que tener plata en la vida igual igual por ejemplo cuando yo veía a abel gonzález o veía a rocha en televisión tenía que estar en tu lado de rocha porque en tu lado de tula no que tiene la tula llena de plata pero pero eso parece ser algo que es algo opcional es un mito realmente entonces los que nos dedicamos al teatro entonces somos unos bohemios no tienen nada y los que nos dedicamos a la televisión entonces somos millonarios eso mejor dicho ganamos plata lo único que hacemos es vivir bien o no hacemos nada pero pero es mentira no hay un equilibrio tú ganas pues primero en la medida de lo profesional que tú eres por supuesto que tienen que ver los estudios lo que tú haces porque actuar no solamente es interpretar un papel sino de qué forma crítica yo aporto en ese proyecto para mejorarlo no para destruirlo para mejorarlo y eso es algo que vale no hay actores que saben escribir que canta por eso es importante ser un actor integral que poco poco salen en nuestro país no hay una frase bill murray este actor americano que ha trabajado en tantas películas perdido en la traducción como los en translate no como llaman ghostbusters aquí no casa fantasmas él 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 dijo una vez si estás buscando la plata y la fama intenta primero conseguir la plata sólo la plata porque la fama también tiene un precio un precio oye amparo la gente siempre se pregunta esas escenas de cama no normalmente cuántas personas están allí filmando y en el set en el set y hay gente que pregunta bueno pero si será que hay emoción o sea que pueden controlar en la efervescencia de de que nosotros no nos guiamos dependiendo algo periodístico hay mucha gente que lo piensa digo yo acá en mi ignorancia depende del paisaje bueno amparo conde tiene una gran fortuna y es que cuando yo era joven hay como el cuento joven y bonita en la televisión no se podía uno besar ni hacer escenas de cama no se permitía la única que se desnudaba era paro grisales creo entonces uno llegaba así para besarse y cuando yo se iba a besar corte y el desnudo era de pronto un hombro de hecho uno no estaba de nudo sino un hombre y ya se acabó una pierna y chao y bueno para mí por una fortuna porque ahora escucha no me van a hacer eso porque se daña el rating entonces no hay nada que hacer ya me ya me he salvado pero la los jóvenes hoy en día claro si se si se hacen por supuesto generalmente hacia arriba si están desnudo pero y cuántos hay en el set pues digamos unos 15 personas más o menos pero uno no uno está metido en el en el en el cuento pues a mí sí me ha tocado es como besarme con otros pero igual o por lo menos yo pues yo no siento nada yo estoy haciendo es el el personaje pero es que los hombres se emocionan si los hombres emocionan pero pues también hay hombres que son profesionales y entienden que eso pues no tiene nada que ver que tiene que actuar igual que la mujer tiene que actuar no bueno uno piensa en la tutela que te puede venir después la emoción baja pero te ha pasado que que te has visto dos protagonistas que no se soporten y les toque darse besos y toda la cuestión estas relaciones son como todas uno generalmente en una producción uno tiene grandes amigos si otros no se lleva muy bien a mí me ha pasado por supuesto pero en el set soy el personaje que es y lo tengo que superar no precisamente lo trabajo y punto y chao y acuérdate lo que dice al comienzo que actuar es una mentira dicha verdad entonces tengo que hacer la verdad además en ese momento yo imagino que estás pensando en el criterio del personaje no en el criterio tuyo o a veces uno piensa y cuándo acabará esta relación o no o de pronto tu compañero o que no se acabe esa escena o tu compañero se equivoca para que no se acabe en ese momento de efervescencia y calor y este Miguel Garoni con su protagonista cómo se llevaba cómo es que cómo se llamaba la Sandra Reyes Sandra Reyes como era la relación de ah pues no sé nunca lo sé a mí a mí me tocaba grabar con Pedro pero en el pueblo que es un pueblo cerca a Girardot eso es otra cosa no es grabar en tierra caliente es una cosa terrible terrible porque el maquillaje entonces es el sol el maquillaje él por ejemplo yo sufro mucho con los aires acondicionados aquí me tocó tomarme una una pasta para la alergia porque me pongo afónica entonces yo generalmente cuando grabo en tierra caliente en mi tierra decimos me enchuspo en el cuarto sin sin aire y salgo a la grabación y regreso y no salgo a ninguna parte porque me da pavor del aire del aire no es es bien difícil y allá en ese pueblo ha sido un calor entonces uno está actuando y uno siente más o menos. Mateo tú estuviste en en Girardot? No en Girardot no estuve cerca de Melgar. Ah Melgar. Bueno pero por ahí. El plan A el plan A era una una despedida de soltero el plan A pero sano sano despedida de soltero porque bueno el que se estaba. Una despedida de soltero sana. Sano. 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 Cuando ha sido sana por Dios. Pero. Se puede hacer con el hermano del o sea cuando el cuñado está ahí. Se puede hacer un poquito sano. Sí. 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 Pero el plan A era Girardot pero el plan B fue el hermano. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el casting más difícil que te ha tocado pasar o el más competitivo para quedarte con un personaje? Imagínate que en vecinos yo hice nueve veces el casting. Nueve veces. Porque yo tenía el pelo mono claro y resulta que pues entonces no, no, que no, que sí, eso me podían actuar. Con todas las hijas yo nunca hice mi casting con Sarita con una cantidad de personas y yo y y la maquilladora que hoy en día es mi maquilladora que nos queremos mucho y ella me acompaña a toda parte. Nos caímos mal. Sí. Entonces. Y no, yo decía, pero ay Dios mío, ¿qué será? ¿Qué pasa? Entonces ella me dijo, vea, pues yo le voy a decir, lo que pasa es que usted se parece muy joven, usted está muy joven, usted no parece una mamá. Si usted tuviera el pelo negro, la vería más. Entonces yo salí de Caracol y fui y compré un tinte en la droguería y me apliqué esa noche ese pelo mono negro y al otro día llegué con mi pelo negro. Y ella empezó a hacerme esos peinados para verme más vieja. Claro, claro, claro. Y lo importante que es. Y además yo lo argumentaba, ¿no? Estábamos todos aquí, claro, sí. Y yo estaba con todos los técnicos y los directores, pues, del programa y yo les argumentaba que esta mujer era una mujer de esas bandidas, que era terrible y que ella a los 16 años estuvo a niñita, por eso se veía todavía joven. Y eso lo argumenté con tanta fe, decía que me gané el personal. No, y mira, y mira que este señor aquí no lo olvida. Pero mi personaje iba solamente el 20%. ¿Ah, sí? De la historia. Sí, nosotros empezamos vecinos y al tercer mes salió al aire. Y a partir del rating de mi personaje, yo solamente no estuve en un capítulo. El resto me escribieron todo el tiempo en el personaje. Amparo, tenemos que tener una conversación seria con Tox porque creo que dos veces ha puesto a Lina Lozano en vez de la foto tuya. Oh, ya no lo va a representar. Imagínate esa cosa. Entonces, hay que hablar con él. Eso es una falta de profesionalismo. Pero te ha pasado, te han confundido. No, claro. De hecho, en Pedro del Escamoso, yo llegué a Pedro del Escamoso porque Dago García, quien era el que escribía y el productor artístico de este programa de Caracol, se encontró a mi esposo en un avión. Entonces, le dijo, le estoy escribiendo un personaje. Amparo, ella está ocupada. Dijo, no, 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 no. Y efectivamente, él me escribió ese personaje porque todo el tiempo nos dicen que nos parecemos. Por eso yo fui la prima. Cuando yo empiezo con ese personaje. Doña Nidia. Sí, Delfina, usted tiene toda la razón. Mi personaje es llamada Delfina y ella Nidia. Ni de, claro. Y entonces, de hecho, cuando yo arranco, pues me tocó, digamos que ver mucho el personaje de Alina porque éramos primas y tenía que copiarle algunas características de ese personaje. Y ella me arrastró porque su personaje estaba ya arriba y cuando yo entro a hacer, pues me subo de una vez. Eso, eso me sirvió que me viera un productor en Nueva York y me invitó a trabajar en teatro en el repertorio español. Y yo estuve ya trabajando casi cuatro meses feliz y dichosa en una obra de teatro. Sí, qué rico. Y fíjate, cuando, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, el papel no fue escrito para ti, pero la actriz no, de pronto no pudo y te lo dieron y fuiste un éxito? Sí. ¿Te ha pasado algo semejante? Sí, yo una vez, esto se llamaba Contra las Cuerdas. Yo llegué a acompañar a una amiga que estábamos cenando y me dijo, ay, llévame al canal tal para hacer un casting. Ay, bueno, yo fui, me senté aquí y salió un señor y me dijo, ay, ¿usted le gustaría hacer un casting para un personaje? Y yo, ah, bueno, sí, ¿para cuándo? ¿Para allá? ¿Para allá? Ah, bueno, listo, deme, pues, un humito, yo aprendo y hablamos. Yo no sabía que él era el director porque no me hubiera asustado mucho y no. Entonces yo le hablaba así con toda la confianza, contame, pues, ¿cómo es este personaje? Yo toda fresca y él me lo contó y yo hice el casting y resulta que años después me dice una amiga, usted me quitó el personaje y yo, yo, ¿pero cómo así? Yo no tengo ni idea. Pues resulta que la fortuna era que ella no había firmado el contrato, pero ella ya llevaba tres meses ensayando y ensayando el personaje que era de ella. Y yo llegué en un momentico, lo hice y firmaron conmigo, de razón que tenía un afán que pero firma ya y yo, bueno, espere, yo reviso y ya me gané ese personaje. Sí, pues, me imagino que muchas tantas, me ha pasado lo contrario, ¿no? Porque esto es así. Sí, o a veces sucede que tú tienes el mundo en ese perfil que tú das porque la televisión es, no, debería ser primero el talento y lo primero es el físico, un perfil físico, ¿sí? Yo acabo de perder un personaje porque ya habían contratado a la que sería mi hija, recuerden que yo solo hago de mamá, que había sido mi hija, que era una niña mona de ojos azules. Y cuando el director me vio, pues, estaba feliz que quería que yo era, yo era, pues, ya había firmado la niña. Pues, no podía ser porque no sería como la hija del lechero o algo así. No, pero se han visto casos y es real. Claro, en la televisión no se puede hacer, pero tú puedes ver una persona de color oscura y tener un hijo supremamente blanco. Realmente en Colombia es donde se pasa tan mezclado. Pero sí, como tú dices, en televisión es difícil porque quieres que la persona no duda. Exacto. Exactamente. Porque si empieza a dudar, bueno, ellos no se parecen. Por ejemplo, yo vi una película italiana que me pareció supremamente chistoso. Era una comedia. Entonces, él tenía cinco hijos. La esposa lo había abandonado y se quedó el hombre con los cinco hijos. Pero uno de los hijos era bastante oscuro y siempre la mamá le decía, eso fue el cacho porque realmente ese niño no se parece a nadie. Y resulta que mientras se va desarrollando la historia, descubren que la abuela tuvo un amante de color. Entonces, eso estaba en los genes. Y cuando finalmente, entonces al pobre niñito ya finalmente no lo veían como el hijo de un chico. Con el adoptado. Pero mira qué interesante, o sea, y lo dejan saber muy sutilmente, ¿no? Porque estos italianos de verdad que son expertos en tener temas diferentes, como insólitos, yo lo diría. Y además me parece que tienen un sentido del humor supremamente, ¿cómo se dice? Es parecido al sentido de nosotros acá. De nosotros, sí. Es un poco parecido. Muy bueno, en la cultura del mediterráneo y en la cultura latina son muy parecidas. Por ejemplo, había este sargento que se llamaba... Coliandro. Coliandro. Y entonces cada rato se equivocaban. Le decían lo que acabo de decir, Mateo. Porque ya yo no repito. Estamos digitalmente. No, ya yo no repito. Que Karina aprendió. Sí. Lo que pasa es que no sé por qué aquí nos hemos quedado atrapados por un tema en la televisión. Pero hay temas tan ricos y sobre todo en este país que necesitamos tanto la comedia. Por eso es que la gente aprueba mucho estos programas de vecinos. O Pedro el Camoso o Betty la Fea porque es que son divertidos. O sea, se ha perdido eso de sentarme con mi familia a ver la televisión, ¿sí? De hecho, toda esta virtualidad pues ha hecho un salto en la televisión y hoy en día pues todo el mundo quiere ver y va para allá, para las plataformas. No, y tú ves cada persona en su cuarto viendo lo que le gusta. Estamos entrando en lo que están llamando una época de oro de contenido. No importa si el contenido sea visual, si es audio o obviamente los frentes que después se van a desarrollar, por ejemplo, la realidad virtual y todo eso. Lo importante es que es producir el contenido. Ya el aparato, la plataforma no va a importar tanto. Eso se va a poner en todas partes. Pero ¿cómo ha afectado ahora Netflix? Abrió hace unos meses atrás la oficina en Bogotá. ¿Cómo ha impactado la industria? ¿Cuáles son las tendencias que ves ahora que las plataformas se están enfocando en Colombia? Hace mucho tiempo que está Netflix en Colombia, solo que va a abrir igual las otras plataformas. Lo que pasa es que en Colombia, como nosotros no respetamos o no hay realmente una ley que trabaje los protocolos mundiales de una aprobación sobre los derechos de autor, como por ejemplo las regalías, pues nosotros somos un país muy económico para la producción y somos muy buenos. Entonces es una especie de explotación. Pues uno se siente que para lo que le pagan aquí se siente muy bien. A mí me encanta trabajar con Netflix porque voy como reina, ¿sí? Sí, te pagan dólares, claro. En todo sentido. Pero la verdad es que comparativamente a otro, sí nos están dando todo uno, ¿entiendes? Lo que pasa es que los precios pues varían. Sí, varían, varían. Por ejemplo, aquí se están haciendo dos producciones y es algo que yo le digo a mis chicos porque hoy en día tienes que aprender otro idioma. Porque se está actuando en este momento en esas dos producciones en español, pero todo el personal viene de Estados Unidos y se habla en inglés. Entonces yo puedo ser la mejor actriz, pero si no hago el idioma. Y te voy a decir algo, Amparo, en Los Ángeles, cuando los actores hablan dos idiomas, eso les abre las puertas. Además. Sobre todo el español. Aparte de la razón, yo he notado, por ejemplo, Netflix hizo bastante con narcos aquí en Colombia, pero muchos de los actores eran puertorriqueños, eran mexicanos. Hasta brasileros. Hasta brasileros, el que hace papel de Pablo es brasilero. Obviamente no hicieron, yo creo que un tremendo trabajo con el acento, respetando a esos actores. Pero yo creo que quizás fue por eso, porque muchos de esos actores hablan el inglés. Se pueden comunicar con los ejecutivos. Esa parte es importante. Nosotros en la asociación tenemos mil ochocientos actores, de los cuales doscientos hablan un idioma. La mayoría habla inglés, el que le sigue es francés y el italiano, pero... Recomiendo el coreano, porque él... Qué horror. Pero mira, por ejemplo, Jorge habla inglés y francés. Él dice que no habla bien, pero mentiras que sí, porque yo lo he oído hablar. Se defiende en inglés. Y para la película, él ha hecho películas francesas y ha hecho películas en inglés. De hecho, como yo soy su representante, eso lo mando para trabajar. Oye, Amparo, tú sabes que Jorge Herrera... Rodolfo Herrera, ni que Jorge Herrera. Rodolfo Herrera, otro Herrera. Rodolfo Herrera. ¿Otro Herrera? Este señor es experto haciendo voces. ¿Ah, sí? Ahora mismo estoy con la voz... Ah, pero no puedes por la voz. Calderetúa. Calderetúa. ¿Qué voz podrías hacer, Rodolfo? ¿Qué tal de español? Vamos, pero ¿para qué queréis que cambie el acento y la voz? No tengo ninguna necesidad porque vosotros habláis español perfectamente. Nos entendemos magníficamente. Ahí está el español. Entonces, ¿para qué nos podáis intentar que voy a hablar como español, tía? Oye, Rodolfo, ¿y cómo caleño? Mirave, eso... No, pero es que uno habla como bugueño, ¿no? No, sí. ¿Cierto? Sí, pero lo dejo referencia de que el mirave o... Mirave, oís. Oís. Sí, porque... No, el acento caleño, lo que pasa es que yo diría que de los acentos comillas andinos es uno de los neutrales, ¿no? Sí, es verdad. ¿El caleño? Sí, o sea, yo no lo veo tan marcado como... ¿Paisa? El paisa, hermano, eso sí es muy marcado, mijo. Pero el costeño también. Además, porque ustedes reemplazan... Hay una palabra que reemplaza todo. Ajá. 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 Entonces, a veces es un trabalenguas, porque... Ajá, entonces, ¿qué? Ajá, ajá, todo es ajá. No, y cortamos la palabra. Entonces, yo tuve un amigo mexicano que... ¿Para qué? Sí, que él me escuchó hablar en español y ni siquiera sé qué idioma es ese. O sea, cortan todas las palabras y yo digo, yo pienso lo mismo cuando... ¿No escucho mexicano? Que a los mexicanos también. Hubo un vallenato que nunca consiguió, digamos, en los primeros lugares, pero era muy diciente de eso. El coro decía, lo que pasa es que tú sabes que es, lo que pasa es que tú sabes que es, lo que pasa es que tú sabes que es, lo que pasa es que tú sabes que es, lo que pasa es que tú sabes que es igualito. Pero lo que pasa para mi teoría es que el clima afecta a todo. Ajá. Cultura, idioma. Simplificamos las cosas para no... Estaba en ese calor, en esa humedad y tiene que explicar toda una situación antes del aire. O sea, si tú no contabas esa historia en 15 segundos, te mueres. Cuando yo me vine a vivir ya tiempo completo a Colombia y yo iba manejando por las calles, yo todavía es la hora que me divierto. Porque yo veo a la gente, por ejemplo, vendiendo fruta. Entonces pasa una mujer y entonces el tipo está vendiendo fruta y le echa la mirada y le dice, vuelve y juega. O sea, es... Y la mujer le mete a la madre. O hay unas situaciones, hay unas situaciones donde una señora le metió un carrerazo al señor porque no le gustó lo que le dijo. Siempre hay algo. Hay algo siempre en la calle que te capta. Yo no sé si es por eso que la gente maneja aquí distraída. No, pero hay que tener el clima en cuenta porque eso de cogerla suave, la gente no entiende que si tú no la coges suave en Barranquilla, mueres. Te vuelves loco. Mueres, o sea, te afecta. Claro. Te afecta la salud. Mira, hay un estereotipo, yo no sé, yo creo que no es real. El otro día veía un video en Facebook, entonces una niñita como de 10, 12 años le decía, le preguntaba a la gente en Bogotá que qué pensaban de los costeños. No, es que vamos a pensar que son flojos, todos son flojos. Y bueno, ese es el ruso clásico. No, es que yo creo que los costeños no son como que mis amigos del trabajo. Tenemos una fama de flojos muy mal ganada porque aquí la gente trabaja bien dicho de sol a sol. De sol a sol. Y creo que en ese aspecto. Y le pone humor. Claro, y se aguanta y se mama la soleada con gusto. Mira, mi esposa trabaja con una empresa de Medellín, entonces con su jefe tiene que hacer, o los asesores que vienen de Medellín salen a hacer correrías donde los clientes. Y sale el cachaco con su maletín y tal y su camisa manga larga. El paisa, porque es así siempre. Viste mía, y vos cómo haces para trabajar con ese sol tan hijo de mama. O sea, andan botando la gota gorda porque no se aguantan el sol de treinta y pico grados centígrados. Y entonces dice, y ustedes los cachacos dicen que nosotros somos flojos. ¿Cierto? Haber decía algo, cosas que son muy ciertas en su filosofía. Y decía, lo que pasa es que los costeños somos, tenemos inventiva, tenemos imaginación. ¿Cierto? Y muchas veces utilizamos el espacio para reposarnos. El ocio creativo. El ocio creativo. Y la gente dice, no, esto está enflojeando. Pero en muchos casos uno también está generando ideas. Ahora, eso, porque nuestra ciudad de Barranquilla era una ciudad bastante horizontal. O sea, la propiedad vertical no era tan, como se dice, tan común acá en la ciudad de Barranquilla. Entonces siempre teníamos de alguna manera la vista al mar. Ahora tú ves la ciudad y ya se ha vuelto mucho más vertical. Entonces hay gente que se está yendo de la ciudad misma y se va a cerca al mar. Precisamente para no perder esa serenidad que te produce nuestro paisaje. Yo creo que nosotros en Colombia es muy rico, ¿no? Muy diverso, muy rico en nuestras culturas, nuestras costumbres. Hoy precisamente es el día de las poblaciones indígenas, ¿no? Aquí en Barranquilla hay cuatro asentamientos. Y es muy bello cómo también rescatar como esas costumbres y esa cultura que es nuestra de cada pueblo. Y a la vez pues hacen, por supuesto, toda nuestra Colombia. Eso me parece chéverísimo. Amparo, yo estaba... Gracias, joven, ahorita. Yo estaba mirando el año pasado, yo miré cuántos idiomas mueren todos los años. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos idiomas mueren todos los años? Sí, sobre todo dialectos, ¿no? Y muchos son de acá, de Colombia. Es que era que nosotros nos avergonzamos con lo que somos, ¿sí? Y ese es tan bonito. Yo tengo una persona de Putumayo, el Simundoy, y entonces hablar con él es una cosa, guau, maravillosa de todo lo que te cuentas. Mira aquí en la Guajira, todas las costumbres que pasan, la relación de la mujer cuando se vuelve ya una mujer. Sí, independiente que si uno está de acuerdo o no, porque a mí no me gustaría que me encerraran como un año. Sí, pero bueno, no importa, eso hace parte de esa hidroxicasa de cada pueblo y es fundamental poderlo rescatar y mantener ese legado. Sobre todo para poder, para las generaciones futuras poder entender nuestros orígenes. Exactamente. Y como no tenemos los grandes museos. Sí. Mira que eso pasa también en el teatro, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese momento que se me quedó parada por la pandemia, estoy a punta de lanzar un libro donde rescato la historia del teatro desde los años 1950 hasta el día de hoy, especialmente en la ciudad de Cali. Porque Cali y Bogotá, o sea, Cali con el TEC y Bogotá con el Teatro de la Candelaria han dado una, rompen el teatro colombiano. Y es que aquí, sí, las teorías y los autores extranjeros son muy valiosos e importantes que usted lo conozca, pero no se escribe sobre nuestra formación, no se escribe sobre nuestras vivencias y eso se va a perder. Y tú sabes lo que ocurre con eso, si no entendemos lo que es orgánico aquí en Colombia, lo que es criollo, después siempre nos vamos a mirar a nosotros mismos de la manera que los extranjeros nos miran. Y eso ocurre bastante, o sea, hay personas que tienen conceptos de ellos mismos, una especie de auto-odio, porque tienen el concepto de lo que piensa el mundo de nosotros. El mundo, sí. Y son los europeos, los gringos, los que descubren las bellezas de nosotros, o tenemos nosotros que irnos a nuestro país y ver lo que realmente tenemos. Sí, yo una vez escuché a unas personas académicas que, o sea, hablando de como en China llenaban auditorios llenos de chinos escuchando sobre las culturas de Colombia y de las costas específicamente. Son cosas que hay que valorar eso aquí, y muchas veces pasa con el talento, el talento sale de Colombia y después lo valora y después cuando regresa, Shakira es un ejemplo de eso. Shakira se tuvo que ir para poder avanzar. Oigan, entonces, bueno, pronto ya les podremos decir sobre esta producción, bueno, no hay que dar mucho detalle. Así es, me comprometo a venir cuando así sea y contarles de este maravilloso proyecto que sin duda va a resaltar esos valores, como decía, del arte y del talento de esta región. La gran mayoría en esta producción, si no es toda, sacando de pronto a la gente de producción misma. No, la producción también es barranquillero, yo creo que somos como tres o cuatro personas que venimos de Bogotá. De Bogotá, sí. De resto, todas. Todo, todo, todo. Casi todo el cast es costeño. Sí, sí. Alguno que otro gringo infiltrado, pero casi todos costeños de alguna manera. Recuerda que soy más costeño que gringo. 75% yo sé. Hay uno que sí es miti-miti, pero tenemos que entrar en él. Bueno, se nos acabó el tiempo, Amparo, muchas gracias por haber estado aquí, un placer de verdad. No, el placer es mío, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo aquí en Satélite. Así es. No, 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 no. Gracias por ver el video.